Noche tan misteriosa, estoy temblando sin querer La luz que da la corren las sombras de mi piel Oigo murmullos y pasos, detrás se encuentra en la pared Se van parando sus marites, y no quedan llenas de luz Perdido su calor, los aromas, el sol con fuerte suave La luz que da la corren las sombras de mi piel La luz que da la corren las sombras de mi piel Y tiene pies sin manos, nuestro cuerpo encaminado Ahora, amo con sabor a vida, para cuelgar a la Mesía La vida de mi fantasía ¡Vamos! 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 Sí ¿Lo ve? ¡Vamos! Una sótima ¡Aquella noche que me pudo sentir! Sonar a meses bastante, no corría por mi piel Era distinto, ni niño y mest 되� en la nueva ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!